El puesto de vacunación Mariscal Zavala rompió los récords de vacunación durante el pasado fin de semana, ya que según informaron los mandos castrenses, la demanda fue bastante alta durante el pasado domingo 1 de agosto y por tanto tuvieron que cerrar sus operaciones hasta pasado de las 7 de la noche, vacunando en un solo día más de 5.000 personas. Rubén Telles, portavoz del Ministerio de la Defensa Nacional, explica además que de ser necesario, se continuará trabajando de la misma forma hasta que llegue la última persona, aseguró. Sin embargo, el último día domingo 1 de agosto, en hora de la tarde, se aceleró la vacunación y rompió récord con un total de 5.085 personas vacunadas en un solo día en estas instalaciones. Es de recordar que este lugar tiene la capacidad para atender hasta 8.000 personas por día. También desde el principio de las operaciones se anunció que este puesto de vacunación, al igual que el de Guardia de Honor, podría extender sus horarios. Y este fue el caso de Mariscal Zavala el día domingo, pues se necesitó cerrar sus operaciones ya a entrada de la noche, aproximadamente las 7 y media de la noche, en que se alcanzó la cifra de vacunados detallados, 5.085. Es de resaltar que con la vacunación que se llevó a cabo durante el pasado fin de semana en los puestos de vacunación masivos a cargo del Ministerio de la Defensa, se llegó a la cifra de 63.000 personas vacunadas. Esto solamente en los puestos de vacunación de Mariscal Zavala, Guardia de Honor y Campo Marte, que se han convertido en puestos de vacunación masivos a cargo del Ejército de Guatemala. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.